¿Qué tal mis compañeros de la vida? Estamos acá en Guerra de Clanes Número 5, bolencito, ¿qué pasa? Estoy volviendo a subir este video porque, bueno, me animé de repente a hacerlo y quería saber cómo era Guerra de Clanes ya que están dando supuestamente el doble de puntos, mira, mira, el doble de puntos de clan pero por lo visto todo sigue siendo de doble de doble clic derecho ¡Ay, espérate! ¡Hey, hey! ¡Rico Triple! ¡Tú también te carajos! A ver, no, ¿en serio? ¿Tan rápido qué? Espera, 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 este hombrezote, este hombrezote, mira, tú eres el carajo, ¿qué pasó? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue siendo la misma mierda! Bueno, y eso es lo que sucede cuando te distraes, te vas a la mismísima mierda acá no te puedes distraer ni un pedo, porque acá están los tres pendientes, más nosotros tres es un martirio, la verdad, pero mira, 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 esperonitis esperonitis, papá, ya te vi Ahí está, a eso hemos venido, carajo, a ver al protagonista de Guerra de Clanes doble de doble clic derecho, venido, venido, mira, ven, 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 ahí está ¡Papote, ricote, popa, qué carajo! ¡Ay! ¿Es en serio? ¡Eso me ha bajado un especial! ¡Eso me ha bajado un especial! ¡Vente a cagar! ¡Eso, por favor, salva! ¡Salva, venito, venito! Ya vi, es imposible acercarse, toda la mierda va a ser eso ¡Toda la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que mira la tontera! Espera, mi compañero ¡Eso! ¡Vamos ahí! No quiero acabar, porque la tiguito manda, la tiguito manda ¿Y esta cosa? ¿Qué pasó? ¿Se bugeó? ¿Qué carajo está? Golencito, ¿qué pasó? Mi memoria se llenó Así que he hecho un movimiento súper rápido He borrado 40 videos que tenía ahí por las puras Y ahora, ya tengo memoria libre Y no se preocupen, la anterior ganamos ¡Igual no me... ¡Eso, por favor! ¡Aprovecha el bug! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, yo me voy! ¡Ay, lo van a matar! Espera, vení, vení, vení conmigo Vení, 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 vení ¡Atrás del arco! ¡Ahí está! ¡Ya subí! ¡Aprovecharemos! Golencito, que no me importa Si vamos allá, nos vamos a la mierda Mira cómo le están dando ¡Ay, carajo! A ver, a ver, a ver ¿En serio? ¿Cómo nos hemos metido acá? ¡Ay, espera! Espera, tengo que... Espera, espera, espera ¡Uy, qué rico papote! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Mira, mira, se regala Porque sabe que el otro... ¡Uy, ahora pues! ¡Ahora, dulce nectar de la vida! ¡Vamos ahí! ¿Qué cosa? Ya no hay caos, ¿no? Ya no hay caos Y se murió el tercero ¿Ahora qué? Sí, sí, vamos, la tiguea La tiguea Esa estoy esperando, la que la tiguee Mira, mira, mira Va a ser ahora Ahora tienen su truquito de latigueo para atrás Ahora tienen su truquito de latigueo para atrás Pero, es en serio Mira, mira Vamos a estar acá de esperones Hasta que alguien ataque Vamos a estar de esperones Hasta que alguien... No, ahí está Oye, ahí, a ver Ahí está Ahí está Eso, por favor ¡Ey, qué pasó! Se aprende a correr Mira, qué carajo Le cayó Le cayó Eso, por favor Ganamos por fin Una de las cosas Que he podido aprender Al menos de Guerra Clan Es que si tienes caos Tienes que sacarlo Yo antes Como huevón Espera, espera, espera No, ese ya lo agarró Ey, tú, ¿qué haces ahí arriba? Baja eso en la cabeza Yo antes Mira, mira, ¿quién está tirando daga? ¿Quién está tirando daga? Perdón, ya En lo que seguía Yo antes en Guerra Clan No usaba caos Al menos que el oponente usaba caos Cosa que es una estupidez Porque todo el mundo usa caos No respeta ni un carajo ¡Uy, caramba! A ver, yo hablando como huevón Y ahorita Me voy a distraer Ahorita me voy a distraer Y tengo que... Mira, mira Todos parecemos moscas Acá rodando Al centro hay una caca seguramente Y todos ahí alrededor, ¿no? Mira, mira, mira Mira cómo le salva ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Uy! Y tú, ricote En la cabeza te va a caer No, espera Oye, oye Eso ricamente te cayó Eso ricamente Y por cojueces como esta Uno pierde Uno pierde El lag en Guerra Clan Debería mejorar mucho mejor Y obviamente ¡Papote, ricote! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! Y obviamente El protagonista de este juego Es la lanza Es la lanza Porque de verdad O sea, no hay carajo Ahorita se van a bajar alguien Ahorita se van a bajar alguien Por estar comentando como huevón Espera, espera, espera Espera, no Están en guardia todos Nadie se descuida Acá perlean un ojete Yo debería aprender a perlear ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico doble! ¿Qué pasó? Rico triple Ay, rico triple, señores Rico de los buenos triples Nos vamos rápidamente A The Off of the King Señores Vamos a ver cómo nos va Esta vez Van a venir por a carajo Pero no me van a abrir la puerta El factor sorpresa ¡Ay, carajo! El factor sorpresa Que ya no es sorpresa Mira, mira, mira Qué rica perla, carajo Yo tengo que aprender a perlear Tengo que aprender a perlear Porque yo no sé Ni pedo Y me voy a ir a la mierda Sí, de verdad No aprendo a perlear Porque ahora todo el mundo Mágicamente sabe perlear En estos tiempos ¡Ay, carajo! ¿Dónde salió este? Espera No, Dios Miran, qué rico Vean, qué rico Cómo salva Dios A ver, a ver Papote ricote ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, murió mi amigo! ¿Es en serio? ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Eso era llave! Bueno, ¿qué hemos aprendido Golemsito Games? Que, en primer lugar No tenemos que estar hablando Como cojudos Porque esto distrae bastante En segundo lugar Necesito aprender a perlear Porque de verdad Es una enorme ventaja Que alguien sepa perla Y que alguien no La verdad Es muy buena ventajilla Mira, mira, mira Ya, ya Ahí está Ahí está, yo voy No, mira, mira, mira Ya vino este acá ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, hey! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Doble, rico, triple, papote! ¡No! ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! ¡Mira! ¡Eso era muerte! ¿Por qué? Por, mira Por estas huevadas No me gusta jugar Guerra de Clanes Por estas mierdas No, se bujean Todas Es que mira ¿Lo grabé? Sí, está grabado Concha su madre Sí, hazte el huevón Hazte el huevón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! Mira tú Mira tú Mira tú, ricote Mira tú Pendejo Hola, soy Stone Nos vamos rápidamente A gigantesco, señores ¿Por qué, golencito? Porque es enorme la zona ¿No la ves? Así que hay que tener Mucho cuidadito, señores Ya estamos viendo La pendejada Que es guerra de clanes Golencito que nunca jugó Ahora estás viendo ¡Ay, carajo! A ver ¡Ay, que te cae! ¡Doble! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! No, de verdad Lo de Nantes ¡Qué asqueroso! O sea, así uno No le da ganas ya de jugar O sea Todo es cable Todo es tecla O sea Hay que ser muy tedioso Con esas cosas Por eso a mí no me gusta Jugar guerra clam Ahora están viendo Y están comprobando Que por eso no me gusta Jugar guerra clam Y para colmo me dice Golencito Pero está permitido Usar escape Si se puede usar Huevón No hay que confiarse Demasiado Acá chapan feo Pero feo, feo Que uno nomás pique el palito Y te vas a la mierda Como tenía toda mi vida Toda mi vida Rico me agarraron Pero hay que Nunca hay que separarse Guerra de clanes Es más que todo equipo Uno nunca siempre Tiene que irse por su lado Excepto este Vlad Que le está ¡Ay, qué pa! Rico ¡Ay, carajo! Espera No, por favor Dulce nectario de la vida ¡Vamos ahí! ¡Eh, hey! No, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Uno menos No, espera Espera ¡Uy, carajo! Me salvó ¡Ay! Espera Tranquilo Tranquilo Ya, ya la jodiste Jajajaja Polencito ¿Por qué no estás subiendo Mucho video? Estoy mal Estoy un ojete ¿Qué carajo? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, Dios mío! Y soy huevón Soy retrasado Me cae Espera A ver, a ver, a ver A ver ¡Ey, chi! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Estoy coro ¡Ay, ay, ay! ¡Me cae! Espera Ya, perfecto ¡No, qué carajo! No, vete a cagar Vete Vete, coño A ver ¿Qué cosita? ¿Qué cosita? ¿Qué cosita? Vení, vení Vení Vení, hombrezón Hombrezote Dulce nectario de la vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora que te has comido ricamente Como tres golpes Te los has comido Pero bien comido, carajo ¡Eso! Golencito Estoy viendo a todos morados Golencito Que entonces voy a convulsionar Acá, entiende Acá no importa Si tú estás más veinte Lo que chucha Importa acá Es que tengas Toda tu zodiaquito De velof O todo tu vikingo Pionero de velof Así que no, carajo Yo por estar hablando Soy más imbécil Espera, pero ¡Uy, carajo! ¡Ay! Es la que me salvó Espera, como idiota Voy a cambiar de arma Ahí está, ahí está Ahí está Venito Venito, uy, carajo No puede ser No, ya la cagué Ya la cagué Sí, ahora me botaron Y ellos dos se están tirando Sí, ya se lo tiraron A ver, a ver ¡Ay, qué carajo! A ver, venito Venito Ahí está A ti A ti te querías Mira, qué pendejo Se va con la manada ¿Es en serio? Mira, no, qué cagón Qué cagón, carajo Y yo le he distraído Y yo ricamente le he distraído Tranquilos, tranquilos, señores No convulsionen De buena manera Vamos a concentrarnos Ahora sí Hay que tener Hay que tener cuidadito Hay que tener cuidado Mira, mira, mira Ahí están, ahí están Ahí están Espera nomás Espera, con paciencia Y buen humor Se gana la guerra, señores ¡Carajo! ¡Qué cosa! ¡Ay, ya! ¿Qué me ibas a hacer? ¡No, Dios! Y yo también Que caigo en su pendejo ¡Uy! ¡Ey, doble! También le había caído al otro No sean Por favor, dulce ¡Ey, je, je, je! ¡Ey, ey! ¡Qué carajo! Espera No, el marido El pingüino No, el Happy Feet Ayúdame Espera A ver, mira Vete a cagar Vete a cagar, Happy Feet Vete a... ¡Carajo! No, Happy... ¡Mata al Happy Feet de mierda! ¡Te estás jodiendo hace rato! A ver, no, qué cosa No me vas a venir con tu película acá A ver, a ver Ahí está Ahí está Eso Eso Persecución al pingüino ¡Ja, ja, ja! No tengo nada en contra ¡Uy, carajo! Pero este pingüinito Sí se va ¡Qué carajo! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Qué desprevenido Bueno, mi sacrificio No fue en vano No fue para nada en vano Así que, de todas maneras Siempre hay que cuidarse Siempre hay que... Mira, mira Ya están acá Ya están acá Ya están acá Por distraer... ¡Uy! ¡No, es de idioma para hacerle! ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, eso! ¡Métele! ¡Ahora, pues! ¡Ay, doble caos! ¡Ay, Dios mío! Ya viene por mí ¡Ey, idiota! Por favor, te hago el quiebre Venito para acá Me salto para allá ¡Ay, carajo! Me alcanzó Espera, espera Espera ¡Vengo en son! ¡Vengo en son de paz! ¡Me agarra la cojudez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, Dios! ¡Ya sé! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me lo sé? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Ay, carajo! No me lo creo Aseguraron su partida Con doble caos Pero ahora El que tiene caos ¡Qué carajo! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Espera, espera Tengo el poder de los dioses ¡Acá! ¿Qué sucede? Con mi zonajero Con mi zona... ¡Carajo! ¡Y se revela! ¡Y se revela! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué sucede? Morejito Grote ¡Cagas! Ven, 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 ven ¡Hapifit de miércoles! Ya, ya, no No, chápalo De verdad Con una manía Con una manía Pero ya verás tú Que ahorita te alcanzo Ya verás ¡Uy, corajo! ¡Métele! ¡Eso! Ahora que No hay salida Por favor ¡Qué carajo! No, vete a cagar En serio se salió En serio se salió Y va a volver No hay salida Lately No hay salida No hay salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A parte de los cables, a parte de los bugs, a parte de toda la huevada y la mierda que pueda suceder, la verdad, Guerra de Clanes no me gusta. Así que, pero de igual manera, tuve que hacer un video, quería hacerlo y lo hice, y se los traje para que todos puedan verlo. Así que, dicho todo esto, esto ha sido Golemsito Games, no volverá a hacer Guerra de Clanes en 8 meses más. Y nos vemos, mentira, en el siguiente video. Chau, chau. Golemsito Games. 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 Gracias.